Ok, vamos a cambiar de personaje para la siguiente misión, vamos a usar a Salfire Con mi ballesta multicolor A ver, a ver si tiene algo que decirme al respecto Ok, vamos a checar a nuestro equipo y de ahí vamos a por la misión Vamos a ver que nivel, este es 300, 300, 300, 300 Este es casi casi el máximo de nivel Ok, siguiente misión Jardín de moro, esta misión me encantaba Tal vez os alejarás un poco de Ubersrike Parece que hay una pieza de puzzle en el cementerio Esperemos que no tenga que ver con algo no muerto, eh No, seguro que no, estoy casi convencida De hecho, no os preocupéis mucho por eso De cualquier manera estaréis demasiado ocupados buscando la fuente del veneno Skaven Como para preocuparnos por detalles, ¿no crees? Si creo, lesia, si creo ¿Cambiarán el este de veterano? Creo que si Se ve más chingón el puente de sombras Me gusta mucho la nueva El nuevo diseño que le pusieron Back to the illusory world of Ubersrike, Hugo It seems that there is a piece of the puzzle Hiding out in the garden of more Where, I say hiding out I doubt it got there without a little help Have a little bit of a look around Turn over a few stones Maybe a few graves Oh, and find the source of the poison too For all time's sake Me encanta el diseño del jardín de moro Siempre me gustó mucho este mapa Creo que es el segundo mapa que más me gusta dentro de la primera parte Después de la torre del mago Ok, vamos Como verán, este es un cementerio En serio, Kerylan Estoy intentando evitar causar más destrozos Si tú vas y rompes las tablas Muy bien Elfos Si la memoria no me falla Mor es el dios de la muerte Dentro del imperio humano Para acá abajo Perfecto ¿Dónde vienen? ¿Dónde vienen? Shingo Viene una horda y viene jefe también Shingo Mientras mis compañeros están peleando contra esta cosa Yo estoy Yo estoy matando la verdad Shingo Me quemé Afortunadamente Por lo que vi en las notas del parche Le bajaron el daño Al fuego Shingo Todavía está llegando la horda Todavía está llegando la horda Justo cuando le iba a disparar Fue que Ya no tenía munición Vamos por acá abajo Bien, bien Qué bonito Qué bonito Cementerio Sería más bonito Si no estuviera infestado De ratas Y de Y de herejes Y no dejará las Calaveras así por fuera Eh, poción Esto lo coordinó el doctor Ok Ok Por acá Estoy oyendo que llegan por todos lados Pero no más Sé que viene una rata Cazadora por ahí arriba No, 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 no Muere, eso Ok Ok Están saliendo muchos especiales Lo que más me está sorprendiendo ahorita mismo La cantidad de enemigos especiales que están saliendo es bastante elevada Ok Queda matando a todo el mundo No, me puedo quedar atrás Ningún elfo me va a hacer quedar mal Ante los ojos de Sigmar Vamos malditos, muera Perfecto Nunca tuvieron oportunidad También me sorprende la... La falta de... De curaciones Perfecto Vamos para acá Le pegaron a través del muro Genial, me encanta Bien, bien 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 Están pasando por esa puerta. Estos actrilegios están invadiendo nuestro querido cementerio. Pero pronto va más cuerpos de ustedes aquí que de humanos. Cuando yo acabe con ustedes. Serio. Perfecto. Vamos, vamos, vamos. ¿Quién más quiere? Perfecto. Por acá abajo. Perfecto. Perfecto. Vamos, vamos, vamos. ¿Sabes qué? No, no, no. 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 Porque en cuanto los atacas de otro ángulo, inmediatamente se dan vueltas. ¡Maldita sea! Pero estos sí pueden flanquearme a mí. Perfecto. Por lo que vi en Reddit, se supone que tienes que encontrar una cabeza de gárgola o algo así. ¡Vamos! ¡No! 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 ¿Estás listo? ¡Vamos! Ok... para acá... ¡Fuera! ¡Suscríbete a los señores de maldito! ¡F***! ¡F***! ¡¿What?! Se te la transportó para allá, maldita sea. ¡Maldita rata! De aquí hay que bajar para acá. Perfecto. Y hay que salir por acá, si mal no recuerdo. Ok, vamos, vamos. ¡No! Por aquí fue de donde viene, maldita sea. Genial, y ya desperdicié su tiempo. Sí, es por acá, maldita sea. ¡Maldita sea! ¡Gracias! ¿Qué haces, Bardeen? Tenemos que salir por aquí. Una cosa bastante interesante de la historia, en mi opinión, es el hecho de que la zona que pasamos es la zona donde entierran a la gente de altos recursos, vaya, la gente... los nobles. Por eso es que las tumbas están bien bonitas y bien ordenadas. En cambio, esta zona es donde entierran a la gente pobre, a la gente común. Como verán, está todo descuidado, todo feo. Los sacaudes están todos abiertos. Las lápidas son feos. Básicamente... Toda esta zona es básicamente una enorme fosa común. Con algunas lápidas, afortunadamente para algunos. Los que son suficientemente afortunados para allá. Lo piqué con mi espadita hasta que murió. No, vamos a ver... No, vamos a ver... Voy a cambiar esto, vientos. Voy a cambiar esto, vientos. Estamos cerca de la Ciudadela. Lobarito. Ok, vamos por acá. ¿Saben quién murió? Estoy casi seguro de que es el momento correcto. What the fuck? Está lanzando por encima. Perfecto. Doble jefe en una misión. Perfecto. Debería haber. No, no más. Muchos horroros antes de que estemos terminados. Estormero. Y sus ojos. Creo que originalmente estaba por aquí la... El otro, este, uno de los tomas. Pero por lo visto ya no está aquí. Sí, como digo, creo que los cambiaron de lugar por lo visto. Están quemando aquí a una persona. No, 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 no. No, no, no. Vamos para acá. Ciudadela de Moro. Dejen de romper las tablas, coño. ¿Vimos a mi marido? Si. Dejadme. Están de romper las tablas. ¿Verdad las tablas? ¡Skimos! de mi camino perfecto de la cámara principal ya llegamos acá dónde se supone que está él perfecto ok hay que bajar acá y hay que ir a romper estas cadenas y no podemos tocar esto porque está envenenado el otro está acá arriba vamos vamos ustedes protéganme chicos, yo me encargo de esto perfecto el que sigue no, esto hace mentira vamos aquí arriba subiendo por acá dos menos por ahí abajo ahí es el tiro sí por acá quema, quema, quema el veneno perfecto adiós por donde quedaba la salida ese fue bien abajo fuera de nuestro camino somos los 5 de Ulbberthrike aunque todavía no lo saben porque y técnicamente estamos en una ilusión del pasado no es Dantorio no es Dantorio ok vámonos este wey estaba casi camuflado casi no lo veo por poco bien bueno chicos misión cumplida excepto que la misión era encontrar las las cositas esas y sigo sin encontrarlas pero bueno pero bueno pero bueno no es Dantorio no es Dantorio